¡Ah! Escocia, un país europeo muy frío. El país de las gaitas. El país de las faldas para hombres. El país de Willy. Los hermanos y hermanas son enemigos naturales, como ingleses y escoceses. Gracias, Willy. ¿Cómo pueden darse cuenta? Escocia es un país que ha transmitido mucho de su cultura al resto del mundo. ¿Pero sabía usted que Escocia intentó fundar una colonia en Panamá? Por eso, en el capítulo de hoy, el intento de Escocia de colonizar Panamá. Proyecto Darien, comencemos. El final del siglo XVII había sido un periodo difícil para Escocia, debido a que su economía era muy pequeña. Lo que generaba que se encontrase en una condición política débil en comparación con otras potencias europeas vecinas. Sus comerciantes no negociaban ninguna mercancía de lujo. Sumado a esto, también vinieron varios años de malas cosechas a gran escala. Que trajeron a Bruna, hicieron que este periodo se conociese como los años enfermos. En respuesta a esta situación tan alarmante, el parlamento de Escocia tomó varias soluciones. Una de ellas, la creación de la compañía de Escocia en 1695. Espera, ¿no tienen dinero y van a crear una compañía? Déjame que te explique. Esta compañía era la última esperanza de revertir la situación económica de Escocia. Debido a que esta compañía tenía la misión de fundar una colonia en Panamá. Específicamente en la región del Darien. ¿Y tú me dirás, solo una colonia? ¿Con solo una colonia podrían resolver dos problemas financieros? La respuesta es sí. Y ahora te lo cuento. Se tenía la esperanza de negociar con el Lejano Oriente. Una forma de cruzar del Atlántico al Pacífico. El mismo principio que más tarde motivó la construcción del Canal de Panamá. Pero Inglaterra se opuso pues estaba en guerra con Francia. Y temía ofender a España ya que poseía este territorio perteneciente al Virreinato de Nueva Granada. Y pese a haber iniciado ya su declive, todavía era una potencia mundial hegemónica. Y recuerdan que Inglaterra no estaba de acuerdo con el proyecto. Bueno, en consecuencia los inversores ingleses fueron forzados a retirarse del proyecto. Escocia estaría sola en este proyecto. Pero aún sin el apoyo inglés, Escocia lograría obtener una cantidad plumadora de dinero. Generaría que se recupere de sus pérdidas económicas o que lo lleve a la bancarrota total. William Patterson era el encargado de dirigir el proyecto. Y ya con el dinero recaudado, el primer viaje inició. La primera expedición consistía de 5 barcos. Lista para partir el 14 de julio de 1698 con unas 1200 personas. Tenían órdenes de ir directamente a la bahía de Darien y llegar así a la llamada Isla de Oro. Y ahí instalarse la flota desembarcó en la costa de Darien el 2 de noviembre. Los colonos bautizaron su nuevo hogar Nueva Caledonia. La agricultura resultó difícil y las tribus indígenas locales, a pesar de ser amigables, no estaban dispuestas a comprar los peines y otras baratijas ofrecidas por los colonos. Todo ello combinado con el desconocido clima, extremadamente húmedo y cálido, pronto causó una epidemia de fiebre y muchos colonos murieron. Mientras tanto, el rey Guillermo de Inglaterra había dado instrucciones a las colonias inglesas en América del Norte de no proveer de suministros a los colonos escoceses. A fin de evitar la ira del Imperio Español. En julio de 1699, después de apenas 8 meses, la colonia fue abandonada. La noticia de la primera desastrosa expedición no llegó a Escocia, a tiempo para evitar un segundo viaje de más de mil personas que llegó a Darien el 30 de noviembre de 1699. Y obviamente, no corrieron mejor suerte que los primeros colonos, pues tras superar con dificultad diversos conflictos internos, llegaron a enfrentarse con los españoles. Recuerden que esta colonia escocesa estaba muy cerca de territorios españoles. Finalmente, los escoceses se rindieron y abandonaron su colonia por última vez. Aproximadamente de las 2.500 personas que fueron a esta colonia, solo un centenar sobrevivió. Capaz alguno de ustedes piense, bueno, Escocia intentó fundar una colonia y fracasó, esto no es tan relevante. Sí es algo relevante. Y ahora te lo cuento. Las enormes pérdidas económicas fueron pagadas por Inglaterra, que a cambio del rescate exigió la condición de que Escocia se uniese políticamente. Hasta entonces, la unión iniciada en 1603 había sido dinástica, pero no política, manteniendo dos parlamentos y coronas independientes. En 1707 entraría en vigor el Acta de Unión de 1707, que uniría a Escocia e Inglaterra en un nuevo país, oficialmente llamado el Reino Unido de Gran Bretaña. Sí amigos, este es el comienzo de Reino Unido y Gran Bretaña, pero ojo que aún faltaba la unificación de Irlanda que se daría en años posteriores. Si te ha gustado el video, por favor regálame un like, que con eso me motivas a seguir subiendo este tipo de contenido. Y si quieres seguir viendo este tipo de contenido, también te recomiendo que te suscribas a mi canal. Yo soy Jorge, espero verte futuramente. Adiós. Gracias. 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 Gracias.